El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera, o lo que me queda, que te ofrezco yo, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos, o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos, o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¡Gracias!